Hola, soy Cristina Lizarbe y esta es la defensa de mi TFM, que he titulado Traducir el deseo, aproximaciones a la traducción de textos de temática erótica sexual. Hecho en parte con la guía de mi tutora, Elena Borril Carreras, a la que agradezco infinitamente sus comentarios y su apoyo. Y bueno, la idea surgió con la lectura de Delta de Venus, de Anais Nin, sus relatos en inglés llegaron a mis manos por pura casualidad y comencé a hacerme preguntas. Por ejemplo, cuando se tradujo por primera vez, quién, cómo lo hizo, qué obras de referencia había, qué editorial, y fue así como el TFM tomó forma. Y he querido hacer un estudio más o menos breve acerca de la traducción erótica sexual desde varios enfoques, los recursos, los géneros literarios, las obras de referencia y qué estrategias son más habituales. El objetivo es ni más ni menos que una perspectiva, extraer una idea general de este ámbito y una idea próxima a la realidad y sin los prejuicios, que suele alimentar ese desconocimiento. Y era esencial saber qué se había hecho hasta ahora, que se había investigado y qué no, y qué podía aportar. Sobre el tema, José Santa Emilia había trabajado mucho, pero se centraba en cuestiones lingüísticas y no en lo cultural o lo literario o los recursos. Había TFM sobre traducción erótica, pero no se trataba el tema de los recursos. Y fue entonces cuando encontré el trabajo de Sánchez Espinar sobre la traducción de películas porno, donde entrevistaba a una traductora y abordaba los recursos de consulta, pero no profundizaba, no sacaba conclusiones. Busqué también si existían diccionarios y glosarios especializados y lo sabía, pero no sabía cómo se comportaban en la práctica, si estaban actualizados, si eran escasos. Así que aquí reside el original de mi estudio, de la cuestión cultural y los recursos de consulta y también de la cuestión literaria respecto a las obras de referencia. ¿Qué estructura sigue? Diría que es bastante sencilla. Ante todo, creo que es muy importante contextualizar cada sección, porque explica muy bien por qué cada cuestión se comporta como lo hace y qué la condiciona. Recurro también a las entrevistas a profesionales porque me dan ese enfoque más realista y más práctico. Así podré desarrollar cada cuestión y contrastar lo que se preste a ello. Luego doy una serie de conclusiones y adjuntaré las entrevistas en el anexo. Y bueno, pasamos a la primera parte. Esta primera parte va de la mano de Nin y de lo que supuso la traducción de Delta de Venus a la euskera. Lo más llamativo es la diferencia entre la versión en castellano, que es de los 70, y la versión en euskera, que es de 2012. La clave creo que es saber por qué este abismo entre una traducción y otra y el contexto en este caso es bastante importante. Algo que descubrí mientras buscaba ese contexto fue la gran influencia que había tenido la literatura erótica francesa en la producción española. Entrevisté a una traductora de Sade a la euskera, Bego Montorio, y contaba que había leído bastante literatura erótica en español, incluso en francés, pero la erótica en euskera ni estaba ni se la esperaba. Y aparte del lastre posfranquista, el hecho de que fuera una lengua minoritaria y el ambiente de la sociedad vasca de entonces, creo que fueron unos condicionantes de mucho peso. En cuanto a los diccionarios especializados, tanto la traductora de Delta de Venus como Bego Montorio mencionaron el diccionario de Ramonetche Zarreta, que además de estar centrado en el sexo, es trilingüe. Es en francés, en castellano y en euskera. Es muy completo, pero aparte de estar descatalogado, se ha quedado desfasado. El otro diccionario que se menciona es el de sexología de la UPV, pero tiene un tono algo más clínico que coloquial y ni siquiera recoge el término correrse, por ejemplo. Otra cuestión que me pareció interesante era la del relato como formato y cómo encaja muy bien en el carácter de la erótica. Es breve, es directo y es perfecto para una lectura a escondidas. Pero es un formato que a veces se subestima, cuando en realidad ha sido esencial en las obras de muchísimos autores, más allá de la erótica además, y he querido reivindicar también un poco su calidad. La siguiente sección la dedico a esas novelas con escenas explícitas, pero que no entran en la categoría de erótica. Me interesaba explorar ese límite entre los géneros literarios y la diferencia de estatus que implican. Una diferencia que, aunque sea práctica, es limitante, jerarquizante y crea muchas expectativas. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Qué literatura? ¿Y qué es? ¿Qué no lo es? Nuria Molines, la traductora de una novela con este tipo de escenas, y además sobre el mundo BDSM, comentaba que tuvo que recurrir a foros de aficionados al BDSM para entender y traducir bastantes términos. También acudió a Sex Shops y había observado la gran cantidad de calcos del inglés que había y me concluía que el inglés estaba muy presente en el sexo hoy en día y en contraste con esa antigua hegemonía del francés. A algunos términos le habían exigido ser un poco más explicativa, pero no había introducido notas al pie, que en la mayoría de los casos es una cuestión editorial. Y por lo que he observado, esas estrategias explicativas son muy comunes y un gran recurso a la hora de adaptar textos. En la siguiente sección, entro de lleno a la novela erótica, la novela de géneros o superventas que están en todas las librerías desde hace unos años. Mientras buscaba algo de contexto, descubrí que la famosa Corintiallado, que nos había llenado de novela rosa durante décadas, había sido también autora de erótica, con un sobrenombre que, claro, porque la censura no permitía otra cosa. Y respecto a este boom de novela erótica en España, podíamos decir que las 50 sombras marcaron un antes y un después, una obra traducida del inglés, que tal vez le quita un poco ese carácter de literatura de la que avergonzarse, que ocultar. Hoy en día, la cantidad de novela erótica que se traduce es apabullante y también la que se escribe en castellano. Sobre las estrategias de traducción, la traductora cereza de Suria nos sirve de guía. Aquí he comparado sus estrategias en la erótica superventas con la traducción al euskera de los relatos de Nin. Porque hay diferencias de estilo y de términos. Nin, por ejemplo, nos ahorra esa repetición de palabras concretas muy propia de la novela erótica. Consigue evitar esas repeticiones de forma natural porque recurre a metáforas, a términos más o menos explícitos, más o menos descriptivos, y es llamativa esa riqueza en estilo en escenas tan explícitas. En cambio, en la novela superventa, enriquecer el estilo es algo que tal vez acabe haciendo más su traductor que su autor. En cuanto a los recursos de consulta, Suria ofrece un glosario genial en su blog con los términos con los que ya ha trabajado y ofrece también distintos enlaces a recursos, en su mayoría por internet y muy actualizables. La última parte se la dedica en formato distinto al ensayo, con unas necesidades de estilo muy distintas y con una exigencia de terminología muy importante, ya que se trata un ensayo sobre porno, donde lo explícito establece sus propias condiciones. Pero que parezca más simple, no tiene por qué simplificar el trabajo de traducción. Todo depende del público de destino, de la cultura, de la época del texto y de la edición, y cada uno de esos elementos exigen cierta adaptación. Este ensayo, además, tiene un tono activista, no habla del porno de forma recreativa, por lo que su traducción exigía cierto tacto. Que sea una recuperación de textos de distintas autoras, cada una con su estilo y su lenguaje, supuso también un desafío. En cuanto a los recursos de consulta, su traductora habla de abundancia en comunidades de aficionados y en sex shops, y también destaca un par de diccionarios en papel muy exhaustivos. Ella reafirma también la gran presencia del inglés en el sexo y cómo había elaborado un glosario propio con todos los términos del porno que había encontrado y que exigían un poco de contexto. En las conclusiones, me di cuenta de que las propias entrevistas habían iluminado muchas cuestiones sin querer. En primer lugar, la de los recursos. Asumía que había cierta escasez, y aunque en euskera sí es así, en castellano y en inglés hay muchos lugares donde consultar dudas y términos, sobre todo por internet. En segundo lugar, descubrí otra cosa que me sorprendió, y es el gran cambio en las influencias de la erótica en castellano. Hemos pasado del francés, de su literatura libertina, de Sade y de Manuel, a un sexo impregnado de inglés. La traductora del ensayo sobre porno señala que el gran peso de los medios norteamericanos, de su producción pornográfica, por ejemplo, ha tenido mucho que ver en este cambio. He podido tratar un poco los géneros literarios, las trampas que tienden en ocasiones, y cómo llevan consigo algunos prejuicios sobre su calidad o su prestigio. Y respecto a las estrategias de traducción, comparar los textos de Surya y los de Nin, tanto en inglés como en euskera, ha sido determinante a la hora de ver las que se emplean en estas obras, porque ha sido fácil observar las tendencias. En cuanto al futuro del sexo escrito, creo que las nuevas épocas siempre traen nuevos formatos, incluso nuevas lenguas, y lo necesario que es también que otras lenguas como el catalán o la euskera produzcan sexo, que alimenten un corpus que sirva de bagaje para las generaciones futuras, incluyendo a los traductores. ¿Qué me ha aportado este TFM? Sobre todo haber acabado con algunos prejuicios que yo misma tenía hacia la novela erótica y de dónde venían esos prejuicios, cómo nos condiciona lo que se considera prestigioso a nivel literario y lo que no. Por ejemplo, lo he cuestionado todo, que asumía como cierto y que sesgos tenía, también haciendo entrevistas que ha sido divertidísimo y muy apasionante. Pero mi gran descubrimiento ha sido Anais Nin y lo mucho que escribió, más allá de la erótica además. Hay muchísimo material suyo sobre la escritura, sobre su forma de ver la vida, hay seminarios y conferencias transcritos. Me sorprendió tanto la riqueza de su estilo en los relatos que tuve que investigar y me encontré con una gran escritora hasta tal punto que he llegado a plantearme dedicarle un doctorado en el futuro. Supongo que con el tiempo veré qué opciones tiene este tema con un doctorado y de qué forma puedo seguir investigando. Y bueno, hasta aquí mi presentación, así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto.